Bueno gente, como están todos, pero bueno, para el colon, para el colon, para el colon, enfermos igual que yo, bueno, tal vez no, algunos sí, ojalá que... Ay, casi estornudo en el video, la puta madre, eh, seguimos con la siguiente misión del acto 3, el último acto, el último acto, todos dentro, ahí puse la imagen del otro, pero no a spoilear, todos dentro, entra dentro, sí, entra dentro, ah, que pelotudo, ni que entrarás afuera, entra dentro de la instalación de lanzamiento de misiles basilísticos, a no, balísticos, y en Ramsakaev de mierda está lanzando misiles, bien, vamos. Bueno, y quiero dar consejo a la gente que esté engripada, como yo, eh, primero no se dejen estar en la cama, porque a mi opinión, a mi opinión, no soy médico, no sé nada, eh, pero cuando uno no está en la cama se llena más de moco todavía, y se, se perdura más la, la gripe, yo les aconsejo, esto va a ser un poco trolling, les aconsejo salir afuera, eh, cuando, a lugares donde haya mucha gente, y estornudar, llenenles de moco a todos, así se les va rápido a ustedes. Y bueno, otro consejo, eh, sí, consejos de este jugador para los engripados, eh, mierda, ahí está donde impactaron los misiles. Eh, que cuando se vayan a sonar, les recomiendo, sí, les quiero dar esta recomendación. Bueno, vieron las toallas de secarse las manos de los baños, supongo que algunos tendrán, eh, una toalla de esas, vieron las suavecitas para secarse las manos, la cara, todo, secarse el pelo cuando van a lavarse el pelo, etcétera, etcétera, eh, agarren una toalla de esas y úsenla de pañuelo hasta que se les vaya el engripamiento. Eh, ¿por qué se los digo? Porque si se suena en la nariz, que van a sonarse bastantes veces, con rollos de papel, de cocina, eh, tanto sonarse, se les va a enrojecer toda la nariz abajo, y es un dolor bastante incómodo, así que como yo ya vi varios estados gripales, ahora uso una toalla. Bueno, es una recomendación. Bien, todos dentro, estamos bastante cerca del final, ya. Bueno, les mando un saludo a los amigos, todos los que comentan, muchas gracias por comentar, y esta fue una visión bastante hardcore. Y hablé en Spearroom. Sí, esta visión es una bastante hardcore, bastante movida, bastante difícil, bastante todo. Probaste el chiquito, ahora proba el grandote. Es bastante complicada. Verdad, la pistolita está buena, pero hay que saber usarla. Es que hay que saber usarla, porque es muy ligera. ¡Mierda, me van a matar! ¡Ay, no, no! No, corre, 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 corre. Eh, sí, lanzar humo para acercarme al vehículo con seguridad. Hay que volar los brindados, no es fácil. ¡Mierda! Pero, eh, es complicado porque hay que llegar hasta el vehículo. Hay que llegar. La complicación es llegar hasta el vehículo. Pero qué mierda. ¡Humo! Hay que ver si funciona el humo. ¡Ay, no, mira nada! A ver, el humo, sí, el humo, vamos, 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 vamos. ¡Tacá, tacá, 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 tacá! ¡Uy, listo! ¡Ay, lo logramos! ¿Cuántos son? Sí, mano, dice cuántos son, la puta madre. ¡Vamos! ¡Ay, putos mocos! ¡Vamos! Sí, son track épico. Bueno, no épico, pero más o menos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está duro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el culo duro! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, mijo! ¡Cuidado! ¡Mierda, me van a matar! ¡Toma! ¡Pero todo! ¡Ay, acá hay un hijo de puta! ¡Bien, partida guardada! ¡Sabe complete! Dale, dale, dale. Dale, sí, volé a la entrada. ¡Oh, esta misión está llena de adrenalina! Llena de fail también va a estar. ¡Dale! ¡Listo! Y ahora viene la parte difícil de la misión esta. ¡Ay! ¡Vienen blindados! Más de uno. Vienen dos, prácticamente. Sí, más de uno o dos que pelotudo. Eh... ¡Uy! Está bastante complicado esto también. Vamos a ver cuánto me... Cuánto tardo. Dale, dale, dale. ¡Rambo, Rambo! ¡Rambo! Me atropelló. ¡Ay! Pensé que iba para el otro lado hasta que vi el cañón apuntándome. ¡La puta madre que los parió! ¡Y más de una puta! ¡Sí! ¡Le doy con esta! A ver cómo le queda el culo con esto. ¡Ay! No le di la puta que lo parió. ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Que pase! ¡Que pase nomás! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no! ¡Pero apretá la F! ¡La puta que los parió! ¡Listo! ¡Ay! ¡Casi me matan! ¡Casi me matan por ir a los Rambo! ¡Jodete! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Alejate, alejate, 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 alejate! ¡Ay! ¡La puta madre blindado de mierda! ¡La recalcada concha que te parió! ¡Los programadores conchudos de este juego de mierda! ¡Ay! ¡Infinity War y la puta que los parió! ¡Nunca voy a grabar ningún juego de Infinity War! ¡Ni siquiera una saga de Call of Duty! ¡Una mierda! ¡Sí! ¡Uno más! ¿Dónde consigo otro? ¡Decime vos, juego asqueroso! ¡Dónde consigo otro! ¿Tengo más munición, no? ¡No, no tengo más munición! ¡La puta que los pariós! ¿Qué hago? ¡Corro como hay! ¡No me van a matar! ¡Ah! ¡Y dispará! ¡Dispará! ¡Hijo de puta! ¡A ver! ¡Granada! ¡Le saca algo! ¡La granada! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, listo! ¡Ay! ¡Uno más! ¡Ah, puta madre! ¿Dónde está el otro? ¡Ahí te vi! ¡Te vi, te vi, te vi, te vi! ¡Te tenés que quedar quieto para que te dé! ¡Ay, no! ¡A ver! ¿Podré? ¡Rambo! ¡Rambo! ¡Rambo Revolution! ¡Ay, listo! ¡Ay, lo logramos! ¡Ahí se están abriendo los hangares! ¡Vamos! ¡Los hangares! ¡No sé cómo me voy a hacer ese liceo! ¡Mierda! ¡Ay, qué misión de mierda! Aunque no tantas muertes como en la... Como en la anterior Y en la anterior me jodieron barriles, coches, de todo Bueno, vamos Che, ¿y yo? Forever Soap Forever Soap Ah, no, por acá ¡Vamos! ¡No sé cómo me voy a hacer ese liceo! ¡No sé cómo me voy a hacer ese liceo! ¡No sé cómo me voy a hacer ese liceo! ¡No sé cómo me voy a hacer ese liceo! ¡No sé cómo me voy a hacer ese liceo! ¡No sé cómo me voy a hacer ese liceo! Gracias.